Que ha sabido con su música, alegrarnos estas tardes, ¿no? Y toda la gente merece un reconocimiento, todos los que participan en este programa, al público que está aquí hoy, que nos hace saber y sentirnos un reflejo de ese éxito. Y gracias a Mario por confiar en nosotros, en esta televisora, de verdad. Se quiere, se te quiere. La foto, la foto, todos, la foto, sí, que la foto.